Previo a la pelea de este fin de semana entre Manny Pacquiao y Jordanis Ugas y ante el anuncio del enfrentamiento de Saúl Canelo Álvarez y Calef Plan, el filipino reveló el motivo por el cual nunca se enfrentó al pugilista mexicano. Pacquiao explicó que en su momento pudo cruzarse con el Canelo cuando el mexicano estaba en las 154 libras, pero era un peso al que él no podía llegar, debido a que lo máximo que ha llegado es a las 147 libras, cuando en 2010 venció a Antonio Margarito y se llevó el campeonato mundial super welter del CMB. Después de mi pelea con Margarito me preguntaron si iba a defender mi cinturón, les dije que no, que se lo dieran a alguien más porque yo iba a volver a 147, me pregunté qué estaba haciendo en 154 libras, fue una buena experiencia pero hasta ahí, creo que 154 libras era demasiado para mí porque yo mido 167 o 170, si midiera 175 tal vez, expresó en conferencia de prensa. Cabe recordar que el Canelo heredó el cinturón que dejó vacante Manny después de convertirse en campeón mundial super welter en 2011. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.